El virus de la gripe de los simios La lucha estalló cuando un simio rebelde, Koba, atacó por venganza a los humanos donídense. Un despiadado coronel de las fuerzas especiales y su batallón fueron en Biantinua. El planeta de los simios. La lucha estalló cuando un simio rebelde, Koba, atacó por venganza a los humanos donídense. El virus de la gripe de los simios. 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 ¡Gracias! ¡Buscamos! ¿Cuál es César? Llevamos mucho más por aquí. Solo muátanos de una vez. ¡Cállate! ¿Qué? Son animales. No inicié esta guerra. El simio que lo paga ahora. Yo peleo solo para proteger a simios. Ellos seguían a Copa. Solo para sobrevivir. No te, en tu tiempo, crees que puede protegerte el bosque. Humanos. Solo humano. Es más... ¿Nos dejarán ir? Se acaba. El mensaje Maurice verá que no somos salvajes. Nos persigue todavía. Luis Cancelo. ¡Gracias! ¡Gracias! Eran dos, pero nosotros, muchos, encontraremos la forma de salir de aquí... No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vengan. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Winter dijo que iban a una frontera. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No se detengan, siguen avanzando. No, 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 ven, ven, ven. ¿Cómo va? Si míos mueren todos aquí. Si sigue vivo en la mañana. Ven, ven, ven. 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 ¡Suscríbete! Sigue con vida Envíalo a la calle ¿Esto qué es? ¡Suscríbete! 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 35, 36, 37, 30, 37. ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Un despiadado coronel de las fuerzas especiales y su batallón fueron en Biantinua. El planeta de los simios. ¡Suscríbete! 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 ¿Quién eres? ¡Priacher, señor Pritcher! Soldado, dígame cuál es su posición. ¡Creo que soy el único sobreviviente! Solo que no soy, no lo escucho bien. ¡Buscamos! ¿Cuál es César? Llevamos mucho más por aquí. Solo mátanos de una vez. ¡Cállate! ¿Qué? Son animales. No inicié esta guerra. Ahora, el simio que lo da ahora, yo peleo solo para proteger a simios. Ellos seguían a Gova. Solo para sobrevivir. Note, ¿cuánto tiempo crees que puede protegerte el bosque? Humanos. Solo humano. Es más... ¿Nos dejarán ir? Se acaba. El mensaje, Maurice, verá que no somos salvajes. Nos persigue todavía. ¡Nos persigue todavía! Mis Gonzalo. ¡Nos persigue! ¡No seas como salvaje! ¡No seas como salvaje! No, no. Eran dos, pero nosotros muchos encontraremos la forma de salir de aquí. No, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Solo voy a bajar esto. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vengan. Oh, 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 oh. No. Oh, oh, oh. Man. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Winter dijo que iban a una frontera. ¡Suscríbete! 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 Frío Pero son simios Como yo Enfermaron simios Volverse listos Humanos Es, es mío Yo de cuarentena ¿De dónde lo sacaste? Para enfermos Grandes muros humanos Enfermos todos, todos muertos Desde hace mucho, mucho tiempo Volveré allá Todos muertos vine aquí Muy seguro aquí Jamás haya, haya Más nieve No podemos ir Quedarnos Descansen ¿Cómo es para ella? Ella no tiene nadie Mirada Triste Uno Al otro Yo Yo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No lo sé. ¡Mato! 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 Leek. ¡Bantayor, alto! 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 ¿Qué pez? ¡No se detengan!! ¡Sigan avanzando! ¡No! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Coba! Sí, míos mueren todos aquí. Si sigue vivo en la mañana... ¡Ven! 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 Camina lento. 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 No, no, no. 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 No, no.